Cuando estudiamos a una pareja que no ha logrado embarazarse después de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección, existen tres factores, digamos los más frecuentes o importantes que pueden producir infertilidad, el factor ovulación, el factor masculino de mala producción espermática y el factor trompas. Las trompas de falopio o trompas de la matriz son las estructuras que permiten que los espermatoides logren llegar al óvulo para que después se implante un bebé. Entonces el factor tubario es de los más importantes para estudiar el problema de la infertilidad, sobre todo aquí en México es mucho muy frecuente. Cuando hacemos el protocolo de diagnóstico en búsqueda de saber la razón por la cual una pareja no se ha embarazado, de los estudios que hacemos es estudiar las trompas. Hay varias formas de estudiar estas trompas de la matriz o trompas de falopio. El estudio tradicional más común se llama histerosalpingografía que consiste en tomar una serie de radiografías a la paciente mientras le estamos introduciendo a la matriz y a las trompas un líquido que llamamos radio opaco o un medio de contraste. De este modo podemos ir viendo la forma de la cavidad uterina y si las trompas o no están destapadas. Otro de los estudios que se hace con mucha frecuencia y que de hecho cada vez es más frecuente hacerlo en lugar de la histerosalpingografía es un estudio de ultrasonido que se llama histerosonografía que permite a través de instilarle líquido a través de la matriz poder ver con un estudio de ultrasonido ver si esas trompas están destapadas y podemos revisar la cavidad de la matriz viendo ya distendida esa cavidad con el líquido que estemos inyectando. Bueno, es importante establecer que muchas pacientes que tienen las trompas dañadas o tapadas son susceptibles de corrección, es decir, se pueden destapar o se pueden quitar las adherencias que pueden tener estas trompas. Entonces, la probabilidad de éxito con cirugía reproductiva es bastante alta. Algunas series de estudio hablan de que hasta el 70% de los casos de pacientes que tienen trompas obstruidas por alguna razón pueden después destaparse para tener bebés en forma natural. En algunas ocasiones con la paroscopía, como explicaba rápidamente, que consiste en introducir a través del abdomen una lente con una cámara de video, podemos hacer esta desobstucción o esta recanalización de trompas. En algunas otras ocasiones tenemos que utilizar la histeroscopía, que es meter un aparatito a través de la matriz, a través del cuello de la matriz, para ver la matriz por dentro y poder destaparlas. Y la tercera es reconectar las trompas cuando una pareja, una paciente se operó para ya no tener hijos, se realizó la salpingoclasia. Entonces, podemos recanalizar esas trompas para que vuelvan a funcionar adecuadamente. Bueno, yo creo que preguntar siempre cuál es la probabilidad de cualquier tratamiento es importante. Y en el caso del factor trompas o factor tubario cobra mucha más relevancia porque podemos tener un alto porcentaje de éxito en casos bien seleccionados. Por ejemplo, en pacientes que quieren reconectarse o recanalizar sus trompas y tienen menos de cinco años de operadas, llegamos a tener hasta un 60% de tasa de éxito o de embarazo en pacientes en donde se les operó las trompas de cierta manera, que llamamos la alpingoclasia tipo pomeroy. Para destapar las trompas de la matriz cuando están desde la parte inicial obstruidas, la tasa de éxito llega a alcanzar hasta el 80% de los casos. Y en algunas ocasiones, un 20 quizá por ciento de los casos, podemos no tener éxito en esto y entonces estas pacientes, después de estudiadas y tratadas, tienen que hacer un tratamiento como la fertilización in vitro. Pero la tasa de éxito en tratamiento de factor tubario actualmente es bastante alta. ¡Gracias!